hola qué tal cómo ha estado hoy vamos a cocinar un delicioso espagueti campano especialmente para todos ustedes así que miren pónganse como porque vamos a disfrutar de esta deliciosa receta de verdad espectacular este proceso ya lo conocen vamos a poner agua en una olla a fuego moderado y cuando ya está en ebullición vamos a cocinar la pasta recuérdense de moverlo para que no se pegue importante estar moviendo constantemente y cuando estén al dente los retiramos del fuego y los pasamos por agua fría para cortar su cocción bueno voy a preparar la salsa y estoy ocupando tres cuartos taza de agua ya no tengo lista acá voy a agregar media taza de salsa de soya y una cucharada y media de fécula de maíz eso sí nos cercioramos de moverlo muy bien asegúrense de que no queden grumos de la misma manera antes de agregar la salsa al platillo bueno vamos a hacer lo mismo lo vamos a mover está lista nuestra salsa bueno voy a marinar el pollo voy a agregar un poquito de aceite chorrito estas son dos libras y media las que estoy ocupando estoy ocupando pierna y entrepierna y lo cortado miren pedacitos pequeños trozos pequeños le voy a agregar también una media cucharadita de pimienta blanca no le agrego sal porque la salsa de soya le aporta la sal necesaria para este platillo es por esa razón que no le agrego sal aquí ok bueno ahora voy a cocinar el pollo le voy a agregar un poco de aceite también acá bueno vamos a cocinar el pollo bueno voy a empezar a preparar así el platillo así que bueno lo primero que voy a hacer es agregarle un poquito de aceite bueno voy a empezar a preparar en sí el platillo así que bueno lo primero que voy a hacer es agregarle un poquito de aceite Voy a cocinar los chiles Estoy usando 14 chiles secos Aproximadamente Se doren un poquito Echaron Chile morillo Ajo finamente cortado Solo estoy ocupando 4 ajos En la descripción del video les voy a dejar Las cantidades exactas que ocupe Ahora Voy a agregar el pollo La segunda cambrada El maní Media cucharadita de vino rojo de cocina Ahora lo voy a integrar en el espagueti ¿Se recuerdan a que preparamos? Bueno Lo voy a hacer integrando Vean que no queda nada en el asiento Y ahora si nos acabamos de integrarlo bien Vamos a esperar a que espese un poco la salsa Vean que rico se va yendo ya Vean que ya está empezando ya la salsa Queda a comer No se buscó Apocalipto No se buscó No se buscó actions r Y al último le voy a agregar media cucharadita de aceite de sésamo. Bueno, la salsa ya espesó, así que ahorita lo voy a servir, miren, ya que se vea esto, miren, qué delicioso, voy a servir ahorita. Bueno, vean, ya lo tengo listo acá, lo voy a servir, ay, esto se ve rico, de verdad, vean qué delicioso se ve esto, miren, qué rico, este es espagueti campão, chicken. Vamos a ver, aquí se le va, se vienen, nos acompañan, disfrutando de este delicioso platillo, vamos a probar, miren, qué rico. Bueno, me voy a servir mi respectiva porción, miren, rico, un supoito, así, delicioso. Chile. Vamos a disfrutar de este rico campão. Miren, este rico espagueti campão, qué tal, a quién se le antoja. Miren. Bueno, quiero darles las gracias a todos por ver nuestras recetas, no olviden de suscribirse, comenten, compártanlo. Y como siempre, me voy a quedar disfrutando de este delicioso, miren, es que esto de verdad, de verdad, es una ricura, espagueti campão. Aprovecho. E. Wow. Buenísimo. Buen pronto. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!